Los simuladores es la miniserie argentina más exitosa de la historia, por lejos para mí. Sensacional, Telefe 2002-2003, Martín Fierro de Oro, ¿no? Se hicieron remakes en Chile, en España, México, Rusia. Conocen cuatro socios que se dedican al negocio de la simulación. Cuatro socios que resuelven problemas y necesidades de sus clientes con operativos de simulacro. Hacen de cuenta que reconciliación de parejas, contratación de personas, divorcios express, cobro de deudas, Peretti, Sensacional, Federico de Lía. Todo es posible a través de la táctica del engaño. Si hoy estamos encarando lo que estamos encarando con Cristina, no hubiera sido posible que Cristina no hubiera tenido la grandeza, la generosidad y la visión. Y además, mi gratitud por su confianza. Están todos muy preocupados por saber cómo me voy a llevar con Cristina. Nunca más me voy a pelear con Cristina. Yo les pido, por favor, que saquen esta foto. Sáquenla. Esta es la foto de nuestra unidad. De los que queremos poner de pie a la Argentina después de un tiempo en que la derrumbaron, la pusieron de rodillas, la endeudaron, le quitaron la educación y la salud. Solamente decirles gracias por estar todos acá. Me llena de orgullo este día. En los 220 años que viven Senada, estamos más preparados que nunca. Si quieren venir, que vengan. Si quieren venir, que vengan. Estamos preparados, compañeros. Dios mío. Había un señor Perón, creo que se llamaba, que decía el 2000 nos encontrará unidos o dominados. Saquen ustedes sus conclusiones. Dice Alberto Fernández, saquen esta foto, es la foto de la unidad. Dice el gran Nelson Castro. Cuando hay que sacar una foto es porque no hay unidad. Es una unidad sobreactuada, exagerada, teatralizada. Vamos a los hechos. Siempre hechos para demostrar una opinión. Siempre hechos. Interna 1, Basualdo Guzmán. La conocés de memoria. Fede es Cristina. Y Martín es Alberto. Cristina quiere congelar tarifas. Alberto quiere aumentar tarifas. Cristina dice, gobierno que aumenta tarifas, gobierno que pierde elecciones. Gano Cristina. Basualdo se queda. Las tarifas suben 8%. Pero una clara división, ¿no? Tenés ahí una clara interna. Interna 2. Bernie versus Frederick. ¿La estoy inventando? O la contó Bernie delante de todos nosotros. Se odian, se detestan, no se hablan. Frederick dice que Bernie es un machista, misógino. Milico, le dice. El milico, el loco. Bernie dice que Sabina es una académica de escritorio. Le dice un poquito de, ¿no? Alberto lo quiso echar a Bernie. Cristina no lo dejó. Interna 3. Goyán contra Bisotti. Daniel Goyán es el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, se supone. Está furioso con Bisotti. Dice que esta cuarentena es light, liviana, inocua. Cree que estamos perdiendo tiempo. Quiere cerrar todo. No quiere comercios abiertos. No quiere restaurantes. No quiere oficinas. Fijate lo que dijo Goyán. Último gran esfuerzo con fecha determinada. Traducción, pase uno. Pase uno. ¿A quién escucha a Cristina? A Goyán. Interna 4. Ya voy por 4 internas. Delía contra Massa. Massa dijo no hay presos políticos. Massa dijo no tiene que haber amnistía para los corruptos. ¿Qué le contestó Delía? A vos Gil, forro de los gringos. Enterate que tengo toda la documentación sobre el multimillonario negocio del cloro en la Argentina. Ni idea a qué se prefiere, ¿eh? Massa con el cloro, la verdad, habrá que averiguar si tiene lo que ver con el cloro. Pero no hay internas. Está unido el gobierno. Vos te das cuenta que está unido, ¿no? Interna 5. Pablo Moyano, Claudio Moroni. Moroni es el ministro de trabajo por ahora. Se mataron por Walmart, el supermercado. De hecho, Pablo Moyano llegó a decir no sabemos bien si este ministro, que es de un gobierno peronista, habla a favor o en contra de los trabajadores o de los empresarios. Interna 6. ¿Ves que el gobierno está unido? Ebe de Bonafini, Alexis Guerrera. ¿Quién es Alexis Guerrera? El nuevo ministro de transporte. ¿Qué dijo Bonafini? Livianita. Lamento mucho que usted ocupe ese ministerio. Como que no le gusta a Bonafini que Alexis Guerrera, que bien no sabemos quién es, sea el nuevo ministro de transporte. ¿Ve que el gobierno está unido? No hay internas. Interna 7. Alicia Castro, Felipe Solá. Ya voy por 7. Y faltan todavía, ¿eh? Alicia Castro fue la embajadora argentina ante Venezuela. Soldado de Cristina. La pelea es Venezuela. Alberto y Felipe Solá creen que el gobierno de Maduro es una dictadura, pero Alberto tiene miedo y no lo dice. ¿Por qué? Porque se enoja Cristina. Mirá este tuit de la embajadora Castro. Dice, el canciller Felipe Solá me bloqueó. Amazing. Qué extraordinaria diplomacia tiene el gobierno Alberto Fernández. Interna 8. Fernando Gray versus Máximo Kirchner. ¿Quién es Fernando Gray? Intendente Esteban Echeverría. ¿Cuál es el problema? No le gusta que Máximo Kirchner presida el PJ de la provincia. ¿Qué dijo Fernando Gray? El PJ no puede ser colonizado por la cámpora. ¿Ves que no hay internas? Esto invento el periodismo. Interna 9. Juan Grabois contra Alberto Fernández. ¿A quién responde Grabois? Bueno, a Cristina, el Papa. ¿Qué dijo Grabois? Crece la decepción del pueblo argentino. Lo dijo el otro día. No se entiende cuál es la estrategia para salir de esta situación catastrófica en la que nos encontramos. ¿Cuántas internas más querés? Yo ya conté nueve internas públicas. Imaginate las luchas de facciones que no se ven. Las internas, las cerradas, las tapadas. Sin embargo, el presidente dice, saquen esta foto. Es la foto de la unidad. Ahora, repito, como dice Nelson, cuando alguien tiene que sobreactuar la unidad es porque esa unidad no existe. ¿De qué se trata entonces la pelea con la corte? Es una excusa. Es una excusa para disimular la guerra interna. Es una pantalla. Es humo para tapar la interna de poder terrible que tiene el frente de todos. ¿Para qué sirven estas peleas? Para disimular que la coalición de gobierno está rota. Para tapar la mugre. Para esconder la interna. Para que la gente no se entere que Alberto funciona como un mayordomo de la reina. ¿Qué decía Laclau, filósofo preferido de Cristina? Él decía, la política debe ser pensada únicamente en una matriz de amigo-enemigo. ¿Por qué? Porque tener un enemigo cohesiona el frente interno. Enemigo campo, enemigo fondo monetario, enemigo clarín, enemigo Rivadavia, enemigo Feynman, enemigo Bavi, enemigo la corte, enemigo Macri, enemigo Larreta, enemigo Estados Unidos, enemigo Ratazzi. ¿Para qué sirve tener enemigos? Para unir el frente de batalla. Para tapar las diferencias, para cohesionar el frente interno y para disimular el fracaso de una gestión.